Eh... 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 Es que no sé si decirlo, ¿no? A ver, ¿hay algún doctor en la sala? No, ¿no? Nadie ha estudiado medicina. Todos estáis fumando porros. En la autónoma, ¿verdad que sí? Todo el mundo estáis fumando porros y haciendo cosas chungas. Con las guitarras y los tambores y esas cosas. Que son los mamones. Bueno, la cuestión. Vamos a hacer una canción sobre los doctores. Es que mi gente no está por aquí, ¿no? Te dijo que a lo mejor aparecía. Bueno, ¿no está? Perfecto. Oye, que el lunes no voy a currar ni de coña. Voy a hacer ya territorios. Bueno, la cuestión que me enrollo. Eh... Humble by, I don't need no doctor. El del tema del viaje. I don't need to. Mejor lo que hay que decir. Pero este apellido. Oye, que yo Happy Rach anybody. Responde en juego. ¡Gracias! 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 Después de esto no necesito un doctor necesito una cabrera porque tengo ganas ¡Gracias!